Ampliando lo que adentraste, concretamente estamos realizando un operativo territorial en la ciudad de Oro Verde, conjuntamente con personal fiscalizador de AFIP. En este marco, esto es el corolario de un trabajo, un proceso de desarrollo operativo de inteligencia donde hemos detectado una alta evasión en el sector inmobiliario. Concretamente las nuevas construcciones y un desarrollo importante inmobiliario en la ciudad ha sido el foco de atención de la administradora. En este marco es necesario recalcar el trabajo con personal de AFIP y hasta el momento los resultados han sido contundentes porque evidentemente lo que hemos puesto foco está dando sus frutos teniendo en cuenta que en una primera etapa se han detectado 250 inmuebles en una situación de informalidad. Teniendo en cuenta las dimensiones de la localidad de Oro Verde, se trata de muchos evasores. Sí, 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 más que nada vuelvo a reiterar porque ha existido un paulatino crecimiento en las construcciones y que son palpablemente visibles. Y en este marco también es necesaria destacar sobre todo la presencia del Estado. ¿Por qué? Porque esto también surge inquietud del municipio, de la localidad, donde podemos hoy estar en condiciones de decir que ha sido un trabajo conjunto en base a la información primaria inicial que nos ha brindado, proporcionado el municipio. Contador Escobar, concretamente, una vez que se notifica entonces al responsable de estos emprendimientos inmobiliarios y que están siendo evasores, ¿cómo se actúa después? Bueno, esto es un procedimiento que implica la obligación del contribuyente, en este caso, o de los propietarios a justificar todas las construcciones que nosotros tenemos detectadas como marginales. Esto es necesario recalcar porque acá hay un universo de imponibles que la administradora administra y recauda y que necesita poner foco, tanto en ingresos brutos como es los propietarios que alquilan estos inmuebles. Entonces, las nuevas construcciones con las mejoras que no han sido declaradas y que impactan en el impuesto inmobiliario, y bueno, y también en el caso de los alquileres, los contratos de sellos que no ingresan el impuesto al acto jurídico. En esta primera etapa no hay una cuestión intimatoria. Y así lo que hay es un relevamiento inicial del cuadro de situación, donde, bueno, hasta ahora lo que hace es corroborar toda nuestra labor previa. Estamos en condiciones de decir que hay 250 inmuebles que tienen una irregularidad. O no está declarada la mejora, o el propietario del mismo lo está alquilando y no está declarando ese ingreso, o no están los contratos de alquileres debidamente sellados e ingresados al impuesto.